¿Qué es la competencia de cooperación internacional? La competencia de cooperación internacional consiste en que los gobiernos autónomos descentralizados de los cuatro niveles de gobierno pueden gestionar o captar recursos de la cooperación internacional no reembolsable. Esto les sirve para gestionar mejor sus competencias. La importancia de esta competencia de cooperación internacional es que ellos pueden captar recursos que vienen tanto de la cooperación formal como de la gestión descentralizada. Estos recursos, los que vienen por el lado de la cooperación formal, vienen canalizados a través de CETESI y aquellos recursos que vienen de la gestión descentralizada pueden gestionarla directamente los gobiernos autónomos descentralizados a través de hermanamientos. El gobierno central en esta competencia su rol es de rectoría. Este rol importante que tiene el gobierno central es en función de que sirve para canalizar estos recursos para cumplir con los objetivos nacionales. También tiene el de planificación, el de control y el de gestión, pero principalmente es la rectoría. Los GAT con esta competencia pueden captar estos recursos. Al captar estos recursos les va a servir para que ellos puedan gestionar mejor sus competencias. Un ejemplo podría ser para el nivel municipal, por ejemplo, el ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado está en el nivel municipal. La cooperación internacional está orientada a los objetivos nacionales, unos objetivos que están plasmados en el Plan Nacional del Buen Vivir, en el Plan Nacional de Descentralización y en la misma Constitución.